Hola, me llamo Pablo, soy monitor guía de Valencia Running Tours y hoy vamos a descubrir el casco histórico de la ciudad a través del deporte. ¿Nos acompañáis? ¿Qué mejor forma de conocer la ciudad y su casco histórico antiguo que a través del deporte, del running en este caso? Es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Gracias.